a nuestros hijos. Perdón en la cara angustiada, perdón en la falta de abrazos, perdón en la falta despacio, los días eran así. Perdonen por tantos peligros, perdón en la falta de amigos, perdón en la falta de abrigo, los días eran así. Perdonen la falta de hojas, perdón en la falta de aire, perdón si no pude elegir. Los días eran así. Y cuando lo pasen en limpio. Y cuando desaten los lazos. Y cuando corten los cintos. Vivan la fiesta por mí. Y cuando laven las heridas. Y cuando laven el alma. Y cuando laven en el agua. Y cuando laven sus ojos por mí. Y cuando broten las flores. Y cuando crezcan las plantas. Y cuando cojan los frutos. Prueben el gusto por mí. Y cuando crezcan las luces. ¡Gracias!